y espero que sí solo déjeme confirmarlo por favor bueno antes que nada porque solo estos momentos donde me pregunto porque estoy como loco malo estoy más como loco malo fijándome si es que estoy en vivo yo creo que sí a ver pero vamos a acá me figura que sí me figura que sí así que creería creería que estamos en vivo bueno esperen dos minutitos más no más vanos dos minutitos tampoco para tanto pero necesito confirmar que estábamos en vivo pero bueno que estamos mi internet la verdad que es malísima chicos disculpen 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 pero que alguien me diga de última si es que que me diga si que estamos en vivo yo creo que sí pero bueno gente qué tal cómo anda espero que esté todo más que bien déjeme tomar un traguito de de agua bueno hemos hemos aquí reunidos todos juntos para reaccionar el trailer de depredador 5 prey así prey que significa si mi inglés no me falla significaría presa bueno la verdad que es una saga que me gusta mucho crecí yo viendo la la saga del depredador la 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 primera con ardo georzenegger es un peliculón es una ya creo yo que se ha convertido en una película de culto igual que la 2 también porque la 2 con danny glober también está muy bueno salir saltamos de la selva y nos fuimos para al lado de la ciudad también muy buena muy buena película que si no me equivoco a parte de la ni glober creo que teníamos a maría conchita alonso creo que estaba bill paxton el querido bill paxton también estaba ahí y no más trato de recordarme a otro no me acuerdo el muchacho es el actor este el de bigotito que también me encanta que estuvo en en el point in break con la película de canon rips después alguien me diga si se acuerda si recuerda eso pero bueno bueno chicos después salió si no me equivoco en el 2004 también tuvimos la película de alien versus depredador que a mí particularmente me parece una película muy buena alguien versus depredador la la uno que yo creo del año 2004 con el creo que si no me equivoco la dirección la dirigió el señor por ese anderson que dirigió la muy criticada sala de racing evil con mila chagovic pero bueno chicos estamos hablando sobre vamos a hablar sobre depredador no sobre sobre racing evil hoy me entendí que teníamos trailer la verdad sorprendido la verdad yo también chicos yo también me quiero morir con todo este tema del trabajo la verdad que estoy sobresaturadísimo con el tema del laburo no me da tiempo para nada intento intento quiero o sea hago todo lo posible para poder subir contenido de calidad hacer romper la computadora pero bueno estamos acá vamos a hacer una cosa antes que nada para que le ponga una buena calidad porque para ustedes siempre se merecen lo mejor porque la verdad gracias a ustedes he superado la barrera de los 900 suscriptores y la verdad que eso es oro divino bueno lo tengo acá preparado al trailer hoy en el laburo hoy en el laburo me di cuenta que estaba el el tema del trailer más o menos me comí un poquito de spoiler no spoiler pero si spoiler al final que trataba más que nada tengo entendido que que trataba un par de miles de años antes no se vemos el no hablo más vemos el trailer y vemos qué onda vamos en 3 2 1 y vemos el trailer pero en el cachito pero en el cachito porque está muy oscurito vamos a subirle un poquito la intensidad a aceptar si, si, mandarle fruta y ponemos vamos de nuevo vamos ah mira ah mira yo también bueno espera no la chiqui chico disculpe por qué por qué quieres cazar porque todos piensan que no puedo espero que no me pongan de empoderamiento por favor se los pido estoy listo está como situada no sé si pareciera pareciera en otra época siglo principio del siglo siglo XIX o siglo XX o siglo XX estoy tratando de proteger protegerme de qué mmm y está y para casar se pone la se ve bien loco la peli se ve bien loco la peli el clásico el arma principal del y tí no at ah ah por Hulu por Hulu va a estar quiero ver si se escucha esto era acá acá, acá, acá ahí está bueno no sé qué les pareció a ustedes pero la verdad a mí lo que vi me gustó me gusta mucho la saga de Depredador sé que hay cómics algo, algo estuve chusmeando sobre los cómics de Depredador cómics narrados ¿se acuerdan la película de Ali vs Depredador? cuando a la chica, la que queda, lo último no me acuerdo el nombre del personaje el Alfa el Depredador Alfa el Prime, mejor dicho, el Alfa Prime le regala un le da como como un pistolón si no me equivoco no acoso le regala la pistola al personaje de Danny Glover en la segunda película bueno leí el cómic de cómo consiguió el arma esa es muy zarpado el cómic estuvo muy bueno me encantó así que bueno por eso fue que me enganché más todavía con el tema de las películas y las otras de Ali vs. Depredador y Aliens vs. Depredador o algo así también me gustaron no fueron de lo mejor pero me terminan me gustaron no les voy a mentir y es una sala entretenida la última sí la última ya mucho no me gustó pero la verdad que esta pinta para bien vamos a una vez más a ver si es que me perdí de algo pero ¿saben qué quería hacer? vamos a poner para qué solamente quería los tres puntitos ahí está esto le bajo a la multimedia le bajo un poco y el volumen mío lo dejamos bueno ahí vemos cómo arranca el problema es que él no tiene confianza en la chica esta me parece capaz que como son todos hombres espero que la película no la caguen con el con los movimientos por favor que tenga sentido la piba me recuerda mucho la película alfa ¿se acuerdan? que bueno ahí había un lobo creo la cagó caída la piba y está a punto de ser marfado con el oso el oso de Revenant y apareció el de Revenant de eso pelotudo cazan para ir ellos pero él vive para casar como te lo ponen ahí te lo compraste yo estoy adentro con la película me gustó la temática no es tanto como te quisieron volver a las raíces de las películas de las primeras películas el sentido ese de que son de que son casados de lo ve porque en las primeras películas vos sentías eso sentías eso 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 se te va a negar te perdieron esas las primeras películas buena parte esa y la de Alien esos de Alien los que depredaron la primera ahí sí todavía tenía un tema del tema se sentía el aura ese que todavía estaban siendo cazados y encima ahí todavía estaban siendo cazados los Alien por los depredadores los depredadores eran un quilombo pero se sentía después las otras ya medio como que se perdió eso y vi lo que yo noto no sé qué pensarán ustedes es que acá yo sé es como que volvieron a ese tema de las raíces de de ese de ese de ese estrés que sentís cuando ves que el personaje está siendo perseguido por el por el depredador este en este momento que tenemos acá me gustó me gustó me gustó la película se estrena por Hulu el 5 de agosto Hulu pertenece hoy en día pertenece a Disney así que quién sabe quién sabe que capaz que la podrían llegar a estrenar por la plataforma de de Star Plus o la vieja confiable de Cuevana ustedes lo verán bueno amigos mira más que nada como verán estoy un poco despeinado quería quería reaccionar a este tráiler y verlo con ustedes el domingo ahora estén atentos a las redes a Instagram a Facebook que vamos a estar subiendo que se viene una entrevista al amigo Albert de Spider-Hanaro que ha presentado su su novela ha establecido su novela hace no un poquito no más de un mes y bueno lo vamos a tener de visita en nuestro canal en Enfocalisima así que no se lo pierdan por favor chicos espero que les haya gustado el el trailer si es así bueno dejame en los comentarios y decime qué esperas de esta película a ver si esperas lo mismo que yo yo estoy adentro yo siempre estoy adentro de todo mientras que sea peligro estoy ahí a pleno pero me gustó me gustó a mí particularmente me gustó bastante chicos les dejo un abrazo enorme saben lo que los quiero gracias por todo